El Clube de la Vida Bueno amigos vamos a empezar Blur Si es lo que les gusta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! eso es demasiado rápido pero no puedo hacerles ningún ataque con la vida no, no, no y ella me está dando una buena orquíza no, no me salió mi auto salió me la voy a tocar ahí estaba no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no vamos a con este 180 puntos en 5 luces, 94 y 45 con 3 luces, los 1500 fans y los 12 portales si necesito completar las técnicas esto es diferente, pero tengo que completarlo todo, no manches ah, eso es parado ah, unань un taxi ah, un taxi ah, un taxi ¡Gracias! 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 ¡Logré 180 puntos! ¡Pero Dios, este está hecho pedazos! ¡Bueno! ¡2237, que si los 12 portales! Es cierto me gusta mucho lo voy a usar para las próximas carreras en nivel A vamos a check point vamos a con este auto otra vez 20 segundos 5 luces 10 segundos 4 0 segundos 3 luces 1100 fans 12 portales aquí si va a estar un poco complicado amigos tenemos que ser muy rápidos estamos en hollywood california hogar de grandes habilidades y es como las celebridades y no puede ser el micro para no se necesita y 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 ¡Gracias! 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 Pasé segundo pero necesitaba... Vamos, los dos portales ya están... ¡Gracias! 1776 fans es un nuevo record aunque el segundo lugar no está tan mal pero necesito mejor un poco con la velocidad necesito un auto de mayor velocidad para ganar las cinco luces nada fácil pero hay que tentarle más adelante ya tenemos uno dos tres con cuatro carreras más vamos a tener cinco luces el primero cuatro segundos y tres entre cero miquinos fans 12 portales estamos en Barcelona o ball brecha de la ciudad ese es el que ha gustado mucho usa otros otros pero este es con el que más le hallo por la velocidad también los power ups y daños que pueden recibir autos depende también de la velocidad aquí es donde tengo que tomar las mellizas ayumi y harumi pero a uno amigos vamos a hacerlo por primera parte para que no se haga tan largo el vídeo y así no se tenga que complicar más así no en el que le hice de año ¿Por qué no me salió? No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No llegué en primer lugar. Debía estar en primer lugar, pero no pude. Debo que sea más rápido y no desviame tanto de camino. No sé de... No sé de... No me sale... 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 No se sale... No me sale... No me sale... ¡Gracias! 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 Hoy en primer lugar, pero bueno, segundo. Pasa segundo por ahora. Bueno amigos, vamos a la primera parte, pero lo vamos a dejar para más adelante. Nos faltaba un poco más de energía, pero al momento recuperamos, vamos a darle oportunidad para terminar el juego. Ya sean los primeros lugares para desbloquear a Shannon. Se le falta una carrera pero vamos a terminarla hasta más adelante No olviden darle pulgar arriba, compartirlo y suscribirse si es la primera vez que ver mis videos y si están suscritos activen la campanita de notificaciones Bueno amigos hasta aquí les vamos a dejar, pues habla don ángel negro sus descripciones hasta todos los amigos y amigas de la legión de Invercuencia hasta la siguiente emisión